Este es el rap que te ayuda a estudiar las reglas de la Z No seas analfabeta, aprende a usar la Z, sacate esa careta Si a un sustantivo termino en anza, tenés perasa y no tirás la togalla No seas como mi abuela que escribe todo con S En vez de escribirlo con Z Si quieres saber la regla de la Z, te voy a explicar No uses la C cuando está mal y empiezo a estudiar Las terminaciones en Is y en Is, no seas olvidadiza Dame un abrazo si termina en aso Dale, dale, es el comienzo, no te hagas el peso de suelo Corre, corre que te engancha el anzuelo Si no andate Venezuela, en contra no jovenzuela Que sea, pobrezuela y que tenga un hachozuela Suena Z, Z, ahora que te sabe la A Suena Z, Z, se me olvidaron una nueva Suena Z, Z, ahora agarra una lápiz en Suena Z, Z, y ahora empieza a notar Esto es pa sintetizar También los sustantivos que terminan en sal Igual que en sal Como los que terminan en S y en S Por ejemplo, B Si quieres terminar la secundaria No tires más a grasa No cuesta mucho estudiarlas Vamos por el 10 Mami chequea bien la Z, 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 Z ¡Gracias! 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 ¡Gracias!